¡Muy buenas a todos chicos! Soy RevengeKiller y hoy estamos en el pueblo más carismático de todo el juego para enseñaros algo, o mejor dicho, para situaros, ¿vale? Vamos a salir de Pueblo Po, por desgracia no va a estar aquí, pero sí que va a estar en esta ruta. Está la comisaría de policía, ¿vale? En la ruta 17. Tenemos la comisaría de policía de Edenio. Como sabéis, cuando entráis en la partida habitualmente lo que está es llena de miauds, ¿vale? Pero si entráis al terminar la prueba de Edenio, es decir, cuando terminéis la tercera isla, por decirlo así, si volvéis a esta comisaría, chicos, va a ocurrir un evento que no deja de ser curiosísimo y que me hace bastante gracia. Y es más, no lo he visto en ningún sitio, así que he venido aquí y me ha ocurrido esto. ¿Entráis? ¿Crees que tienes lo que hace falta para afrontar los retos del recorrido insular? Toma, claro. Y mi mami dice que puedo ir. Mmm, en ese caso imagino que lo suyo sería apoyarte. Venga, hombre, elige que Pokémon será tu compañero de aventuras. ¡Yupi, yupi! Como veis, Edenio es un Kauna y como tal también da tres Pokémon. La gracia es que solamente puedes coger entre miauds, pero bueno, si avanzáis un poquito, ahí está. Seguimos con el evento. El primero es este miaud tan tranquilo. Le encanta echarse siestas entre los arbustos. ¡Miau! El siguiente miaud es muy apasionado y algo revoltoso. ¡Miau! Y por último, un miaud de gran corazón, el más amable de todo Ula Ula Vaya. ¡Miau! ¡Madre mía, Edenio, qué frío eres! ¡Me cago en la hostia! ¿Con cuál de los tres te quedas, pequeño niñato de mierda? ¡Hala, qué pasada! ¿En serio puedo elegir al que más me guste? No, sí, vamos, tienes para escoger la vida, oye, realmente. ¡Jopelines! La verdad es que no sé cuál pillar. Anda, mira quién tenemos aquí. Joder, ese hombre más está ciego, o sea, no me ha visto. Llevo tres cuartos de hora ahí espiando y no me ha visto, y eso que no me has ni escondido. Como ves, he decidido cumplir con mis obligaciones de Kauna. Una vez al año, no hace daño, que dicen por ahí. Oye, Kauna, no sé cuál coger. Menudo problema. Este puto niño de los huevos me está tocando los cojones, yo quiero estar tranquilo, coño. ¡Jo! Es que me parecen todos muy monos. Esta chica ya ha completado el recorrido insular hace un tiempo. ¿Qué tal si le pides consejo? Por cierto, no he completado el recorrido insular. Es decir, esto quizás esté programado para hacerlo después de haberlo completado, pero yo no lo he completado, que lo sepáis. Con lo cual podéis venir antes, que lo vais a tener igual. ¡Vale! Bien. Si tuvieras que elegir a uno, ¿con cuál te quedarías? ¡Madre mía! ¡Qué decisión! ¡Qué decisión! ¡Miauz, miauz o miauz! ¡Uf, uf, uf! Estoy temblando, porque esto le va a valer la vida al chaval. ¡Miauz, miauz o miauz! Pues, pues... ¡Miauz, miauz! Ya está. ¡Miauz! ¡Hala! ¡Listo! ¿Quieres como compañero al miauz más afable de todo Ula Ula? ¡Sí! ¡Venga, pues ya está! ¡Hala! ¡Es justo el que tenía en mente! Claro que sí. Si escogéis el otro, te dice lo mismo. Y si escogéis el siguiente, te dice lo mismo. ¿Qué tal si le das las gracias por aconsejarte? ¡Claro! ¡Muchas gracias! ¡Suuu! ¡Venga, vámonos al miauz! ¡A tomar por culo los otros! ¡Venga, pa' casa! ¡Hala, chupadla! Recuerda tomártelo con calma y conservar fuerzas para lo que te espera, hijo mío de los cojones. Ya podría haber empezado sus aventuras con Caudan, joder. Pero eso ya da mucho a pedir. Bueno, gracias por echarme un cable. He hecho esto. ¡Hala! A tomarme la Bartola, que es lo mío. Ahora por fin podré tomarme un merecido descalzo. Toma por culo. ¡Hala! ¡Chao! Te jodas, nena. Es que este Denio... Denio es la hostia. O sea, realmente... Realmente Denio es de lo que no hay. Vamos a ver si nos cuenta algo el tío, pero lo dudo, ¿no? Los miauz pasan de la gente, si les da la gana. Por eso me caen bien. ¡Hala! Toma por culo, niña. Vale, pues... Creo que esa frase me la tomaré como un beta tomar por saco y no quiero volver a verte en lo que queda de vida. Pues nada, chicos. A mí este evento me ha resultado súper gracioso por el personaje en sí y por lo que es, ¿no? Tres miauz y demás. Espero que a vosotros también os haya gustado tanto como a mí. Espero que dejéis un pedazo de like. Y no sé, esto es una maravilla, este juego con estos eventos. La verdad es que es una verdadera maravilla. Seguidme en Twitter, afrodita-pkm para estar enterados de todo lo que hago. Que además hago sorteos de... Sorteos... ¡Mua! ¿Qué sorteos hago, chicos? Madre del amor hermoso. Seguidme en Twitter, ¿vale? Yo por mi parte me despido. Pero antes os deseo que paséis un maravilloso día. Y os doy las gracias por aguantarme todo el vídeo. ¡Nos vemos en los próximos, chicos! ¡Hasta otra! ¡Suscríbete al canal!